Eso está guapísimo. Construyes una cosa que te mola, como el planeador que hemos estado construyendo estos días. Y lo guardas y le puedes dar a construir. Y si tienes los materiales, te lo construye de uno. Mola muchísimo eso, ¿eh? El fuego, con toda mi buena intención, pero prendió una animalada y el fuego generó un remolino. ¿Y si...? ¡La Virgen! Ahora entiendo. Es para hacer muchísimas corrientes, ¿no? Y volar. Si tuviésemos para vela. ¿Esto es hielo? No resbala, ¿no? ¡Eso es increíble! ¡Oh, qué guay! Ha sido súper, súper satisfactorio eso. ¡Ay! Le ponemos estas aletillas y así ya no gira. Esto es súper estable. Esto va a ser un puente por el que pueda pasar. Es que ni midiéndolo. Te han puesto los troncos justos, con las piedras justas, para que no gire. O sea, si esto no es así, a mí que me registren. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Al final, al final! Si ya me ha dicho que es poblador, ni... ¡Vámonos! Conseguido. Con el superpuente. Es que me va a flipar este juego. ¡Qué alegría! ¡Link! ¿Quién es este? ¡Nuevo patriarca Orbi! ¡El uo os ha muerto! ¡No! Me alegra mucho volver a verte. Mi hijo Tureli ha crecido mucho físicamente, pero su mentalidad... Habrás venido aquí por algún motivo, ¿no? Bueno, el caso es que Zelda, ¿sabes? No tengo parabela. Esto es un desastre. Al reino de Hyrule. Vamos a hacer esta. Vamos a ir a la misión principal y conseguir la parabela por lo menos. O sea, que lo básico es llegar aquí y hablar con Prunia, ¿no? Y por eso me decían, ¿no has hablado con Prunia? Todos los que me encontraba por ahí. ¡Puedo mirar! Así que así nos espiabas, ¿eh? Seguro que esto está apuntando directamente a la alcoba de Zelda. ¡Qué golfa, Prunia! ¡Dios! ¿Prunia no era enana? Claro, ha crecido. Ahora es adolescente. Increíble. Pero ya me estás poniendo al día. ¿Por qué tienen que hacer waifus de todo? ¿Por qué? No hace falta hacer waifus de todo. Nintendo, Japón en general. Dejen a las waifus en paz, por favor. ¡No hay duda, eres tú! O sea, ¿estáis alrededor del castillo? Están buscando a Link y a Zelda. Es su único trabajo. Tienen patrullas por todos los lados. Y aquí, Link, yo he entrado por la puerta principal, abriéndola de par en par, hablando con los soldados. Llego aquí y el jefe de todas esas patrullas dice... ¡Pero si es Link! No estabais buscando muy bien. No sé si llevarme estas... Es que queda muy feo esto así. Llevarme esta, por lo menos. ¿Ves? Pero así ya... Esto ya es otro tema. Así sí que me gusta como voy. Es que lo otro tenía como la capucha por aquí y luego esto abierto. No tenía mucho sentido. Eso sí, para explorar el terreno vas a necesitar una parabela. ¡Sí! Son manos de guardián, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué están ocurriendo? Vibra el mando y todo. ¡Qué guay! ¡Ay! Capturo yo con la tableta el mapa. espectacular esto la verdad a ver dónde habíamos visto nosotros este en este juego yo quiero hacer una cosa y al final digo otra cosa quería ir a por los durians quería ir a hacer toda la parte de los hornis pero un llamado una misión y no la he terminado todavía pero yo quiero ver lo que hay dentro del agujero misterioso es que en el elden ring me pasaba lo mismo esto horrible no me dejan en paz como suena subsuelo brocheta 10 minutos de luminiscencia que no ve un carajo yo con esto vale bien el huevo esto es lo que había visto yo cuando me caí el otro día es del verde del mismo verde que mi brazo puede que me de poderes de algo raíz de inicio y centro de huge subsuelo han crecido plantas un teletransporte subsuelo uu vale y me da un poquito de mapa la raíz que disipa las tinieblas ilumina los alrededores estoy intentando llegar a la parte más y es como una puerta no uy va que el que susto me ha asustado con un pilar campaba yo coño que susto ahí sí sí ahí sí que entró ahí sí que entró ahí sí que entró se ha caído un campamento de bokoblins aquí y se ha vuelto malo son maléfico con aura maléfica de estas no es un bicho teradón fortificado me van a disparar vale se pega consigo mismo supongo y con esto creo que hemos terminado no me quedan flechas no me lo creo este hace 14 o sea si no acabo con él con este vámonos me ha lanzado hasta tomar por el saco lo hemos hecho la estrategia puede a la fuerza es así siempre esto es bastante pocho pero si yo ahora me pongo aquí más 20 quiero decir es un arma esto ya y ahora tiene la durabilidad del arma de abajo no de la de la de arriba de la que el vinculado entonces es mejor no qué es eso como estás contando es como una de estas pero gigante así que se rompe vale 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 así que se rompen los accesorios que le pongas ya está mi primer anuronte qué es esto gran colmillo de anuronte teníamos otro huevo por aquí que es eso me gustaría por él es otra cosa no vas es que este juego es así todo el rato tú que acudes ante mí ahora sí que me hablas vaya perro como voy interesado vale 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 o sea puedo comprar cosas túnica oscura con 150 se está viniendo pero que no os imagináis dale 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 que funciona pero que esto funciona o sea no no os lo esperabais no os lo esperabais ni de coña que esto funcionase eres link verdad si el eterno enemigo del clan llega acaso mi burdo atuendo te ha hecho bajar la guardia no me lo creo no me lo creo el bobo este no esto es como zona segura no no es una segura vaya boca gorda que tengo espada de soldado y cuando sale con esas chispitas es que es espada de soldado y que no ha sido afectado por el aura maldita creo por lo nos hacemos nuestro primer centaleón y que sea ahora maldita vale eso no contado me ha reventado el escudo de un golpe con el público segundo que vemos ya de dos ciclos no me dura nada me ha dado un montón de cosas está increíble sí sí puedo vale 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 ahora que se peguen entre ellos va a pegar a las bombas cuidado para las bombas voy a bombazo va a pegar esto igual se puede venir por aquí y hay un agujero en esta zona esto con que coincide coincide justo justo con el castillo vale 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 ya entiendo qué espectáculo qué pasada qué maravilla se puede acelerar y todo siempre en los puntos clave de un juego cuando son segundas partes y algo así sale la parte que había en su día si vuelves a los puntos clave siempre hay algo parece que puede usarse en la renovación de para velas o puedo cambiarle la tela a las para velas eso está muy guay le puedo poner la tela de la original que chulo a la entrada de algún sitio estamos bajando demasiada velocidad en las escrituras se habla sobre un poder arcaico pone que es capaz de recordar todo lo que se haya ensamblado y también que luego se puede volver a crear esos objetos de forma instantánea eso está guapísimo haces construir es una cosa que te mola como el planeador que hemos estado construyendo estos días y lo guardas y le puedes dar a construir y si tienes los materiales te lo construye de uno mola muchísimo eso confirmar y no me esperaba que tuviese un escudo tío y me quedo ya sin batería casi nada vale y ahora podría usar una esfera de estas ah wey qué susto vale 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 ahora entiendo se puede usar así y colgando una campana enorme en lo alto de la gorotorre puedes valerte de los materiales de construcción que me sobraron atento a tienda tiende atiende atiendo atiendo atiende pues la idea es darle a las dos cosas a la vez ahí ha tenido que meter un chupinazo que puedes flipar 33 si los cásculos son los cásculos son correctos esa ha sido la leche o sea ha sido el golpe más fuerte que ha oído todo hirule se ha oído hasta en el otro lado del mundo te voy a metir en los tímpanos me has dejado asustado si no me falla el oído creo que esta vez han salido un dos tres gordos de decibelios efectivamente amigo nunca lo había oído sonar con tanta gorofuerza es hipnótico a que sí si dispones de zonanio puedes valerte de él para que imite la forma y propiedades de los componentes y es como una moto que tiene un láser ensamblar se lo ha generado todo y le puedo acelerar y todo pero que flipas esto si es una maravilla esto es que no ha cargado o es así ofrece en el santuario el cristal que señala la luz y te otorgaremos la luz que aleja el mal oh entiendo el cerezo y el semflor que me habían dicho que era importante encontrar me está iluminando todos los cerezos es que hay tantas cosas que hacer me parece una locura esto 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 vamos a hacer esto sale el agua y con esto creo que he desbloqueado el troll de abajo acude a mí y dirígete a las ruinas del templo del tiempo solo debes seguir el camino hacia el terreno alto del sur y por aquí se sube a la meseta vale perfecto que chulas componente que se ha fabricado a partir de cristales energéticos zonan incrementa el nivel de energía máximo o sea vas a disparar un poco que no me de que no me de y oh vale mete muchísimo listo está no? si un cofre da también estoy intentando conseguir los ojos y eso de los poux para conseguir toda la túnica negra que mola muchísimo oh baby como lo vamos a usar eso grande vamos a poder ver lo que más cercano tengo es todo esto de aquí que no sé lo que es qué es esto un recuerdo es Ganon mira los moldoras es descomunal y viene hacia aquí bueno el obliterador hay 18 visiones no sé cuánto zonanio requiere hacer esto 36 de zonanio no es mucho para hacer un todo terreno la verdad eso es un arma vamos a poner el arma lo primero a ver si es uy wow tú que susto y eso que ha sido he atropellado una flor bomba seguro nooo este juego es imposible de avanzar es que es imposible he estado aquí he estado aquí 800 años 800 no os exagero y todavía encuentro cosas nuevas pozo de la posta de la llanura no hay nada más increíble que los pozos 58 pozos y cuántos vas a coger Sergio todos esto es un pedazo de rana rara rana adherente para poder escalar superficies húmedas me encanta que hayan metido este factor en este juego en el breath of the world no estaba y se echaba un montón de menos ha sido buena idea usar esos plátanos de sobra como cebo que te cundan los plátanos te van a cundir a ti mira lo que te va a cundir a ti amigo que te cundan los plátanos dice el tío será bobo queremos ir allí allí ¿veis las palmeras? esa es la zona a la que quiero ir siguiente parada los bosques de durians de la selva aquí lo vamos a dejar y chao chao pescaos espero que lo hayáis pasado bien el jueves nos volvemos a ver os espero a todos aquí no faltéis chao y chao patrano 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 mamca patrano ai chao dei